Hola, yo soy Alejandro Puentes Amézquite. Y mi nombre es Diego Giraldo. Ambos somos profesores del programa de diseño de la Facultad de Creación y venimos a presentarles el menor de diseño de videojuegos y animación. Este menor les ofrece una formación fundacional en las últimas tendencias de esta industria que está en auge. Aprenderán desde los fundamentos de diseño hasta las técnicas de animación que les permitan crear experiencias inmersivas e interactivas. Un diseñador rosarista con un menor de diseño de videojuegos y animación puede crear experiencias inmersivas para videojuegos y animaciones, diseñar personajes y entornos y producir contenido multimedia para diversas industrias. También puede emprender en la industria creativa, investigar nuevas tecnologías y trabajar en roles de desarrollo de proyectos. El menor está conformado por los siguientes cursos. Primero, el estudio avanzado en diseño de videojuegos y animación, donde se va a profundizar en las diferentes etapas del desarrollo de videojuegos y animaciones 2D y 3D. Conoce las dinámicas del sector laboral colombiano en las áreas de desarrollo de videojuegos y animación en el curso de emprendimiento y prácticas en industrias creativas. Desarrolla tus habilidades en el diseño de personajes, atmósferas y videojuegos en el curso de técnicas avanzadas en diseño de videojuegos y animación. Finalmente, cursarás dos selectivas para complementar tus estudios y el proyecto de grado en donde terminarás desarrollar tus competencias como animador y desarrollador de videojuegos. Si eres un creativo apasionado por el diseño de animación y videojuegos, con curiosidad por las últimas tecnologías, con actitud de aprendizaje constante y tienes el deseo de colaborar en proyectos interdisciplinarios y desarrollar habilidades creativas y técnicas, este menor es para ti. ¡Gracias!